¡Aleluya! 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 Aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Sociexie, chyxu, nie biecie Pana! ¡Lagyxie, choczy, nie biecie Pana! ¡Mierda, chyxu, nie biecie Pana! ¡Colemos, chyxu, nie biecie Pana! ¡Aleluya! 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 ¡Hey, chyxie, biecia, en mi nie bada! ¡T PATA sea, en mi KYIV! ¡It counts que Peace y mianks, pas de paz! ¡Para ser! ¡Aleluya! 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 ...znik wazna a la Dualesión, y bulos y dogli, Ture ¿es ale? ¡Dók oblicu en la Fronina! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!